No estás, vamos todos tras de ti Seguiremos juntos adelante Unidos con un gran valor En el campo de juego mostraremos Ser mejor Aunque haya dificultades Tus sueños serán realidad Sin duda Lo vamos a ganar Seguiremos juntos adelante Unidos con un gran valor En el campo de juego mostraremos Ser mejor Aunque haya dificultades Tus sueños serán realidad Sin duda Lo vamos a ganar Seguiremos juntos adelante Unidos con un gran valor En el campo de juego mostraremos En el campo de juego mostraremos Este es Candelaria Anime Express Este es Candelaria Anime Express Volvemos a empezar La Tierra hasta su entraña Salvarla todos debemos con valor Paraíso Corazón Quema en su pecho con ardor Aquel mañana que se olvidó Aquel mañana que se olvidó El mejor No debe morir No debe morir No debe morir No debe morir Merece lo mejor El mejor No debe morir En el campo de juego En el campo de juego ¡Gracias por ver! Atravecemos con decisión hasta un lejano confín Difícil senda sin temer, mirando fijo sin desfallecer Atravecemos con decisión hasta un lejano confín Difícil senda sin temer, mirando fijo sin desfallecer Que los latidos del corazón quemen su pecho con ardor Aquel mañana que se olvidó, volvamos todos a recuperar En la batalla que va a iniciar ¡Gracias! Candelaria Anime Express ¿Existen tantos animes y mangas en la red? ¿Tantos pero tantos géneros y todos te gustan? No pierdas la cabeza, aquí tenemos la obra recomendada Continuamos con Candelaria Anime Express Muchísimas gracias por sintonizarnos a través de www.sistemaradiocandelaria.tv Y a través de los aplicativos en Tuning También nos pueden encontrar por Sistema Radio Candelaria Bueno, y ya entramos en la segunda sección Y en la segunda sección sí vamos a hablar sobre Dragon Ball Z Primero que todo, pues, antes de comenzar con la sinuces y toda esa cuestión Maestro Ricardo, ¿qué es lo que más recuerdas, digamos, de la obra como tal de Dragon Ball Z? Mira, aquí sí, siempre le explico a la gente De que empecé a conocer la serie A mí las series me las dan, el tema de entrada Me la dan en el capítulo uno Luego yo no sé si va a funcionar o no Sí, ya conforme pasaron los años y el tiempo Pues quienes veían Dragon Ball eran mis hijos Sí, ya empecé yo a conocer a los personajes Pero no, me recuerdo alguna vez que estuve Me habló la madrina Que necesitaba hacer una canción en una película Y yo no sabía que el que la cantaba era Krilin Entonces, sí, fue muy simpático porque dice ¿Y por qué no invitaron ya sea a Rosy Aguirre o a Lalo Garza? No, no, por eso te traemos a ti Para que tú lo resuelvas y les digo Pero es que hay que adaptarlo Adáptala tú, me decía la maestra La madrina, ¿no? En este caso, que era la directora Y pues así fue como yo la conocí Diciéndome, me recomendaron contigo Para que me resolvieras el asunto Y sí, lo hice Pero ya, así fui conociendo a los personajes Pero realmente uno lo hace como cualquier trabajo Y fíjate al paso de los años Lo que ha resultado Ahora son mis grandes amigos Casi la mayoría de los muchachos Que participaron en todas las sagas de Dragon Ball Que quiero decirte que Dragon Ball Es algo adicional a todo lo que ellos saben hacer Y son amigos que han participado Antes de conocer a Mario como gente que hacía a Goku Yo lo conocía como el narrador de los años maravillosos Lo conocí como MacGyver Entonces, pues yo conocía parte de su otro trabajo Y ya el complementar que parte de lo que ahora es una familia del doblaje Participó en Dragon Ball Pues ha sido maravilloso Porque son unos estupendos amigos Que luego gracias a Dragon Ball Pues podemos pasear por todo Centro y Sudamérica Incluso ahora Mario ya lo están invitando a Estados Unidos Al área latina Claro, claro, maestro Ricardo Para todos los que quieren saber ¿Quién es la madrina? Ella se llama Gloria Rocha Ella fue la directora Gloria Rocha Gloria Rocha No solamente dirigió el doblaje de Dragon Ball Sino también dirigió el doblaje de Sailor Moon También el doblaje de Sakura Card Cactus Que eso nos recuerda muchísimo Y todos los actores del doblaje Al igual que usted Reconocen mucho la gran importancia Del director del doblaje En ese caso Doña Gloria Rocha Que efectivamente les ha llenado Digamos de esa Esa ternura Ese cariño De manejar el caso del doblaje ¿No? Sí, definitivamente Te digo que yo la conocí después a la madrina Yo primero conocí a Loreta Santini Que fue la encargada de la parte musical De casi todas las sagas Sí, y hoy día Ella es autora de un cuento Que ahorita lo están vendiendo por internet Que se llama Las aventuras de los tiriquincanes Y ella me pidió el favor De que los diera a conocer Pero es muy bonito O sea Lo que hace Loreta Es muy talentosa Exacto Ella lo da a conocer de una manera impresionante Pues para los que quieren saber Sobre ese cuento Pues lo puede comprar por internet Que se llama La aventura de los tiriquincanes Nos quería decir algo Pues que definitivamente Que así como Ricardo Muchas personas de pronto No conocen ¿Qué es Dragon Ball Z realmente? De pronto algunos han empezado Por el Dragon Ball Z acá O de pronto algunos han empezado Por las películas No sé De pronto tienen algunos huecos Y definitivamente Como tenemos acá Y yo comencé Que es con el dragón mágico Aquí en Colombia Lo llamaba como el dragón mágico El dragón mágico, claro Pues De alguien que es líder De Dragon Ball Z Colombia Nos puede explicar Digamos Digamos Una pequeña synopsis De lo que es Dragon Ball Dragon Ball Z Dragon Ball GT Dragon Ball Super Dragon Ball Dragon Ball El universo de Dragon Ball Exacto Bueno Como tú lo decías Dragon Ball Lo primero que se hizo No se conocía como Dragon Ball Como tal Sino Zero Y el dragón mágico Que fue como llegó aquí A Latinoamérica Y pues obviamente Tuvo un doblaje Muy diferente Al que todos conocemos Dragon Ball La historia de Son Goku Un niño espectacular Guerrero Saiyajin Que está en busca Pues De las esferas del dragón ¿Cómo estás señor? Hola muchachos ¿Cómo están? Gusto en conocerlo Me gusta mucho su ropa Agradezco la ayuda Que le dieron a mi tortuga Fue un placer señor Mi nombre es Roshi Para servirles ¿Roshi? Dijo Roshi ¿Cuál de ellos fue el que te ayudó? El pequeño de cabello alborotado Pequeño De lejanas tierras He traído un regalo para ti Como prueba de mi agradecimiento ¿Un regalo? Está basada en la leyenda china De Sun Wukong Y Bueno Esa es la parte de Dragon Ball Historias de aventuras Goku Torneos De artes marciales Este tipo de cosas Y después viene Dragon Ball Z Que es un cambio Radical Con lo que se estaba viniendo En la serie Mucha más acción Muchas más peleas Y eso Como que hizo una Super diferencia Pero igual Que cautivó a todo el mundo Ha sido maravilloso Bueno Nos quería aportar también Sobre la sinopsis De Dragon Ball Z Nicolás Bueno Dragon Ball Z Como De Alilo Mencionaba Ella Digamos cuando Goku crece Ya se vuelve Todo un hombre Pero ya llegan enemigos Más poderosos Como lo es Cell Como lo es Majin Bu Como lo es Freezer Pero antes ¿Quién aparecía primero? Antes ¿Quién aparecía? El dos más más Picoro Obvio No Picoro Picoro Sí Picoro fue el primero Pero arranca en Dragon Ball Sí Pero vemos que terminó Siendo el niñero De Gohan No, no, no Pero es que hay que recordar Que es que hay una separación No es porque Porque ajá Sino porque Sí, porque ya Ingresan los Saiyajin A la saga Y entonces eso Ya parte Y aparece otro personaje Que la verdad Pues me encanta mucho Que es Vegeta Ah, Vegeta El personaje Exactamente Ricardo ¿Recuerdas digamos De esas presentaciones De Mario Castanilla Como Goku Y le nega Hacía como Vegeta? Claro Mira, ahí fue como conocí Por ejemplo En sus presentaciones Mario Arra Cómo fue Que Que el creador De Akira Empezó a ponerles Nombres Que agarró Muchos vegetales Nombres de los vegetales Para ponérselos A los personajes Esa es una anécdota Muy bonita Que cuenta Mario En sus presentaciones Y es